¿Cuántos podemos decir bueno es Dios? Él ha sido maravilloso, misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuántos quieren recibir un consejo de la palabra? Pues vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 43. Dice las Sagradas Escrituras, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La última frase que dijo el Señor, ¿qué es lo que el Señor le dijo? ¿Cómo quiere ver a su pueblo? Libre. ¿Cómo quiere nuestro Padre que sus hijos vivan en esta tierra? Libre. Levante su mano y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo y que podamos degustar esta enseñanza que el Señor envía para nuestras vidas. Padre del Cielo, envía tu palabra, tu instrucción a nuestros corazones. Que podamos entender, comprender y llevar a la práctica tu instrucción. Queremos vivir acorde y acuerdo a lo que tú nos enseñas, porque tú nos traes vida y vida en abundancia. Y gracias por el consejo que tú nos das. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Y todos decimos, amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Padre del Cielo, paz y su vida, inteligencia y conocimiento. Quiero con el color a tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo, porque el Señor envía su consejo. Bendito sea su nombre. Tome su asiento, por favor. Nos damos cuenta en este relato la condición y la situación en la que se encontraba Lázaro. Dentro del sepulcro, dentro de lo que vemos en este relato, amado pueblo de Dios, son varias enseñanzas, varias lecciones que debemos de valorar en nuestra vida. Mientras la visión terrestre, mientras la visión humana, en el contexto usted puede leer, las personas visualizaban a un hombre ya muerto, a un hombre que inclusive ya hedía, olía mal, debido a que estaba dentro de ese sepulcro ya sin vida. Y el Señor en este relato nos hace ver cómo el hombre, la mujer, al estar delante de la presencia de Dios, Él es el que controla y administra la vida, tanto en esta tierra como en el mundo venidero. Y debemos nosotros de entender esto que el Señor relata en este pasaje para que nuestra mente, nuestro corazón no se aflija, no vivamos, como dice la Escritura, como viven los que no conocen a Dios. El apóstol Pablo decía, no ignoréis esto. Cuando vemos en este mensaje, como el Señor menciona con claridad ahí en Juan 11.4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Señor hizo o intervino en este caso, en este evento para darnos a nosotros una lección, para darnos a nosotros enseñanza de la importancia de cómo vivir en esta tierra. Cuando el Señor le otorga la vida nuevamente a Lázaro, dice la Escritura que Él envió su voz. Y vemos la importancia de entender que ante un mandato de Dios, ante una instrucción divina, nadie puede bloquear su voz, nadie puede detener su instrucción. Así la propia muerte, entre comillas, ya había hecho su trabajo en la vida de Lázaro. Pero una voz poderosa está sobre todo, está por encima de cualquier decreto, por encima de cualquier diagnóstico, por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier manipulación. Eso debe de quedar muy claro en nuestro corazón. Que aun cuando el especialista haya dicho, ya no hay vida, Dios puede dar vida a un lo que está muerto. Aun cuando el diagnóstico sea totalmente adverso, sea contrario, el que da la última palabra es el Creador del Universo. Las cosas que parecieran ser difíciles para Dios no son difíciles. Y eso debemos de entenderlo. Que el que determina nuestra estancia y nuestra vida en esta tierra es el alto mando del cielo. La persona podrá estar rodeado de especialistas o de gente muy capacitada, pero si el alto mando del cielo dice, hasta aquí, nadie puede detener un decreto divino. Y por eso el Señor nos enseña en este relato la importancia de reconocer su poderío, su grandeza y su gloria. Porque en este evento el Señor muestra como Él tiene el control de todo, aun de lo que está muerto. Y cuando le vuelve a dar vida a Lázaro, nos enseña una lección muy clara para que usted y yo, que estamos en esta tierra y que tenemos una tarea que desarrollar y que tenemos proyectos y propósitos que cumplir, que tenemos una carrera que desarrollar y llegar a un objetivo, debemos de entender lo que el Señor nos muestra en la forma en que sale Lázaro. Lázaro sale atado de los pies y de las manos y Lázaro también sale envuelto su rostro con un sudario, una capa, una tela cubriendo su rostro. Y lo que el Señor menciona es que cuando la gente lloraba, los propios hermanos de, hermanas de Lázaro lloraban ante este evento. Vemos cómo el Señor les dice que no estaba muerto, estaba dormido y Él podía despertarlo. Debemos de entender entonces que nuestro traslado de esta tierra a la siguiente dimensión es un sueño. Dormimos aquí y despertamos allá. Pero lamentablemente cuando uno ignora esto, se aflige el corazón, se entristece el alma. Y claro, es normal. Porque el convivio, la armonía, el tiempo que el Señor nos permite estar juntos, es hermoso. Pero debemos de tener esto muy claro, que el que determina nuestro tiempo en esta tierra es el Creador. Y Él registró en su libro el día en que nosotros vamos a partir de aquí. ¿Estamos aquí? Según también nuestras obras, nuestras acciones, según también nuestra obediencia, podemos alargar un poquito la existencia. Podemos añadir un poquito más nuestra estancia en esta tierra. Pero todo está determinado por Dios. Pero lo valioso de esta enseñanza es entender que cuando le dio vida a Lázaro nuevamente, y creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de vuestra vida, Dios ha permitido darnos una extensión de vida. Si no fuera por la misericordia de Dios, en ese momento, en ese peligro que tú viviste hace años atrás, pudo haber, pudo haber puesto una pausa a tu existencia en esta tierra. Pero Dios que es rico en misericordia, te ha prolongado la vida, y estamos de pie para darle gloria, y darle honra, y exaltar su santo nombre. Me llama mucho la atención cómo emplea dos veces, más bien son tres veces, pero aquí anoto solo dos, el término, Señor, mira, al que tú amas, está enfermo. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Esto nos habla, esto nos enseña, que ninguno en esta tierra está exento de pasar un momento adverso. Pero lo importante es entender y revisar que nuestras manos, nuestros pies, y nuestra cabeza no estén atados. Porque eso va a marcar la diferencia, hijos. Eso va a traer una respuesta diferente cuando tú vives libre, libre en tus pensamientos, libre en tus acciones, y libre en tu caminar. Vamos, levanta tu mano y di conmigo, libertad en mis pensamientos, libertad en mis acciones, libertad en mis acciones, porque el Señor le dijo a sus discípulos, desatadle, quítenle esas ataduras. Yo no quiero ver a mi pueblo atado, atado al miedo, atado al temor. No quiero ver a mi pueblo enfocando sus pensamientos en los problemas y en las aflicciones, no. Tampoco quiero ver a mi pueblo atado en sus acciones, que dejen de mover sus manos para servir a Dios, que dejen de caminar en el camino que les he marcado. Yo no quiero ver a mi pueblo estático, anclado a un pasado o anclado a una atmósfera amenazante. Yo quiero ver a mi pueblo, esta palabra la está enviando Dios a su iglesia y a su pueblo. Yo quiero ver a mi pueblo con buenos pensamientos. Quiero ver a mi pueblo libre. Quiero ver a mi pueblo caminando, logrando sus objetivos. Teniendo pensamientos de bien y no de mal. Estar ubicados, que nuestra estancia en esta tierra está bajo el control divino, bajo la presencia divina de nuestro Padre. entonces debemos de vivir diariamente como si nos presentáramos delante del Señor por la noche. Pero en el plano material desarrollar nuestras actividades y nuestro caminar como si viviésemos muchos años en esta tierra. Son las dos dimensiones. No dejar de elaborar, no dejar de trabajar, no dejar de prepararte, no dejar de enfocarte también en tus logros personales, pero con una mentalidad celeste de que un día vamos a partir y estar preparados para el momento en el cual el Señor nos llame. Estamos aquí. Entonces el Señor le dice a sus discípulos desatadle y dejadle ir. Por eso cuando en el versículo 11 el Señor dice nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo. Mire la la hermosa declaración, la hermosa ministración que Dios hace con los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Dios te ama con amor eterno. ¿Cuántos amamos al Creador del Universo? Él te ha manifestado su amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Él te ama. Dice la Escritura que le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí voy a despertarlo. Quiero que vean la gloria de Dios. Quiero que vean para que no duden de que yo soy el enviado del Padre para que no duden que yo soy el Mesías porque la historia quiso borrar todos los hechos y todas las actividades gloriosas que vino a ser nuestro Señor Jesucristo al grado al grado de que en el Evangelio de Juan dice muy claramente que si todas las cosas que hizo mi Señor Jesucristo hubiesen quedado registradas no cabrían los libros no cabría el historial de toda la gloria de todas las instrucciones y enseñanzas que Él vino a dar al ser humano pero lamentablemente la religión quiso opacar y borrar al grado de que pagaron un soborno a uno de los custodios que estaban cuidando el sepulcro llegaron a sobornarlo para que mintiera de que Él no había resucitado los religiosos inclusive en este milagro de Lázaro quisieron borrar la historia matando a Lázaro para que Él no hablara de que había resucitado porque muchos estaban creyendo en el Mesías muchos le estaban dando crédito a la doctrina y a la enseñanza que Él manifestaba en esta tierra porque Él vino a transformar la mentalidad Él vino a transformar las acciones y Él vino a transformar el caminar del ser humano la presencia divina de mi Señor en esta tierra vino a modificar el entorno vino a modificar los linderos y los bloqueos que se había puesto el hombre porque la religión te bloquea la religión te destanca la religión te amenaza te manipula para que tú no logres avances pero la vida de Dios viene a abrirte el panorama para que tú llegues para que tú logres objetivos maravillosos porque Él es el que respalda el que te corona de favores bendito nuestro Padre Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo dijo una ocasión por esta razón este es el motivo por el cual el Señor emitió una palabra profética diciendo despierta tú que duermes despierta actívate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo la luz del ungido la luz del Mesías resplandece por eso diariamente tenemos que pedir al Señor resplandece tu luz en mí que la luz de tu rostro ilumine mi vida Señor porque cuando la luz del rostro de nuestro Dios ilumina nuestra vida nuestro entorno es distinto nuestro caminar es diferente vemos la vida de otra manera vemos los problemas de otra manera pero cuando la persona se desconecta cuando la persona corta su conexión con la fuente de poder entonces aparecen las tinieblas engendrando en tu entorno y en tu atmósfera miedos temores enfermedad caos vaciedad crisis llantos lloros pero cuando la luz de Dios te ilumina la delicia el placer de Dios la alegría se hacen presentes para que tu entorno sea favorable despierta dice el Señor no puedes tú estar metido metido en ese en esa cueva no puedes tú estar ahí con mentalidades vendadas manos atadas y pies atados para que no desarrolles lo que Dios te ha dado por eso cada vez que llega el momento de alabar a Dios aún en tu casa o en donde desarrollas tus actividades no olvides levantar tus manos a Dios no olvides darle la gloria a Dios no olvides darle un aplauso al Señor no olvides darle la gloria a nuestro Padre Dios porque porque él te permite mover tus manos para que sean bendecidas las obras los planes los proyectos que él te da en las manos bendito su nombre por eso el apóstol Pablo decía levantad manos santas sin ira ni contienda porque hay un secreto muy grande cuando tú levantas las manos aplaudes tocas un instrumento sirves limpias su casa ayudas al necesitado oras abrazas a tu familia le sirves de comer cooperas colaboras contribuyes 60 huesos se activan en tus manos en esas dos manos son 60 huesos y el 60 está relacionado con el sustento sobrenatural por eso hay que entender esto si queremos ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida desátate actívate mueve las manos ayuda apoya colabora abraza tu cónyuge abraza tus hijos bendícelos haz algo para que esas manos se activen y que el sustento del cielo se haga presente cada vez que tú colaboras con algo cada vez que tú limpias cada vez que tú sirves estás movilizando 60 huesos y el 60 está relacionado con el sustento sobrenatural el sustento el sustento de principio a fin desde que estás en el vientre hasta tu vejez por eso el hombre de Dios debe de entender esto mientras yo le cante a Dios mientras yo le aplauda mientras yo le sirva mientras yo haga algo para él no nos faltará ningún bien no te faltará ningún bien porque estás conectado con el sustento divino no te preocupes tus manos fueron para servirle a Dios para contribuir y ayudar al necesitado imagínense esos cuatro hombres que cargaron a un paralítico y lo llevaron y encontraron la casa llena dijeron nunca se rindieron dijeron pues mi querido Gama mi querido Chava mi querido Pepe Enrique pues aquí aquí llegamos no que hizo que hicieron esos cuatro para que tenemos pies usemos los pies órale súbele y hasta pusieron las manos para subir Dios quiere movimiento por eso hermanos esas personas que llegan a una congregación y solo se la pasan sentados no hacen nada no colaboran no se involucran no se comprometen es un peligro para tu vida mi hijo Dios te quiere despierto Dios te quiere activo y no nada más es servir aquí en la casa es servir en tu casa pero están sentados ahí falta la sal vieja párese para eso tiene pies para eso tiene manos párese y tómelo usted es que yo soy el varón de la casa y que puro macho no hijo usted es hombre y mujer de Dios entonces vea como el Señor dice por esta razón dice el profeta por esta razón dice la escritura despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos cuando tú tú te levantas cuando tú tomas la determinación de decir voy a servirle a mi Dios voy a hacer algo para él voy a colaborar voy a contribuir voy a apoyar a mis hijos voy a apoyar a mi esposa a mi esposo voy a apoyar a mi familia voy a apoyar a la congregación voy a hacer algo para el Señor los huesos 60 huesos se movilizan y entonces los pies también entran en acción porque no es lo mismo que digas voy a servir y te quedas ahí sentadito no hay que movilizarse y viene un efecto glorioso cuando tú te levantas y accionas tus manos y tus pies que dice aquí abajo que efecto viene la iluminación y sabe que es lo que enferma que es lo que acosa y que es lo que angustia a una persona las tinieblas la vaciedad el caos la falta de luz te hace ver las cosas de otra manera y las tinieblas están en cierta manera haciendo su operación las estructuras diabólicas el Señor las reprenda se aprovechan de ese espacio para generar turbulencias miedos miedos a tu entorno pero cuando tú estás conectado con la fuente de poder activando tus manos activando tus pies renovando tus pensamientos no permites que tus pensamientos sean llenos de semillas satánicas sino que abortas las semillas satánicas y dejas que la semilla de Dios entre entonces se expande tu mentalidad y comienzas a ver con claridad quién es tu pastor quién es tu proveedor quién es tu sanador quién es tu roca quién te defiende qué poderío tienes porque si algo quiere Dios es ver a su pueblo caminando en libertad desatarle y déjelo ir nunca el Señor dijo desátenlo y ahora amárrenlo aquí que no se vaya no la libertad es tan gloriosa que hace que se disfrute con alegría ese precioso espacio que Dios nos da no libertinaje dile al que tienes al lado no libertinaje libertad entonces somos libres para hacer lo que se nos pegue la gana no señores para eso tenemos un manual de funcionamiento y deben de existir tres preguntas cada que tomes una decisión grábeselas así con toda su fuerza repita conmigo me conviene me edifica y no me esclaviza o no me genera adicción esos son los linderos de la libertad que lo que tú hagas te convenga me conviene me edifica esta decisión que tomo no me va a generar destrucción este vínculo o esta amistad o este negocio o esta actividad no me va a atar para estar ahí en donde el faraón me esté manipulando no me hace esclavo porque si algo quiere ver Dios es a su pueblo libre yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de esclavitud te saqué de Egipto y te llevo al lugar espacioso te quiero ensanchar quiero que te expandas quiero que transformes tu entorno que hermoso es nuestro Padre si o no entonces hay un en el libro de éxodo está marcado un plan profético muy hermoso allá en el capítulo 29 versículo 20 y también relacionándolo con Levíticos 14 28 encontramos estas ministraciones que quedaron ahí registradas en el en la práctica que desarrollaban los sacerdotes antes de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vemos que había una consagración había una distinción había una marca marca que era colocado sobre los sacerdotes y esa marca era colocarles sangre en el óvulo de la oreja derecha sangre en el óvulo de la oreja derecha sangre en el pulgar de la mano derecha y sangre en el pulgar del pie derecho con toda su fuerza diga conmigo mi oído que representa el entendimiento diga el entendimiento las acciones bondadosas y el dominio y autoridad entonces note como esas tres partes del cuerpo tenían que estar marcadas con sangre ungidas con sangre pero no nada más con sangre sino también le era colocado dice Levíticos 14.28 que le será colocado también aceite aceite en su oído aceite en su mano derecha y aceite en su pie derecho era era un mensaje profético era un mensaje que representaba una sombra de lo que el señor iba a desarrollar en un tiempo futuro el cordero de Dios en ese en ese mensaje profético estaba diciéndole al señor porque si usted mira ese capítulo 29 la instrucción era para los sacerdotes y creo que todos los que estamos aquí somos siervos de Dios solo dos dijeron amén creo que somos siervos de Dios llamados a caminar en santidad a desarrollar trabajo agradable para Dios jornadas jornadas de intercesión un buen cántico al señor una alabanza al creador hay que entender esto hijos porque el señor nos enseña la importancia de cubrir nuestro entendimiento la importancia de cubrir nuestras acciones y la importancia de cubrir nuestro caminar Dios no quiere que sus hijos estén adormecidos o intimidados o amedrentados por las estructuras diabólicas que operan en las tinieblas vamos a mirar rápidamente como hay tres ejemplos de tres estructuras que operan en esta tierra y quieren dañar tus acciones daña tu mente daña tus manos y daña tus pies esa estructura una de ellas se llama Adonibesec el señor de Besec y uno de los uno de los significados de Besec es relámpago y otro significado es brechas o el que hace una brecha y usted se da cuenta como el relámpago parte corta en una ocasión usted se ha de acordar como el señor comparó ese rayo ese relámpago como la caída de esta estructura diabólica dice que descendió del cielo estaba ejerciendo un trabajo en el plano celeste pero vemos que el caminar de un hijo de Dios dice que los envió de dos en dos el caminar unidos llevando un mensaje llevando las buenas noticias del reino dice que esa estructura se vino abajo cayó como rayo dice que este dice la la escritura que este rey ocupaba un espacio en Jerusalén antes de que llegara el pueblo de Dios el pueblo de Israel a ocupar su territorio Adonibesec era el rey en ese en ese espacio de Jerusalén ocupando un espacio que no le correspondía y ahí hay un mensaje porque nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba y dice que esa esa matriz dice que engendra hijos libres levante su mano y diga mi patria está ahí arriba yo pertenezco a la Jerusalén de arriba vamos con fuerza diga soy libre en mis pensamientos libre en mis acciones y libre en mi caminar pues esta estructura relámpago o brechas se encargaba de cortarle el pulgar de la mano derecha el pulgar del pie derecho y dice que estos reyes y fíjese eran reyes los que tenía ahí atados esclavizados dice que recogían migajas y hay otro hay otro pasaje que habla de como la mujer cananea dice señor aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos cuando vemos esto cuando cuando vemos la la relación que hay entre un evento y otro nos damos cuenta como esta esta estructura Adonibesec el señor de Besec afecta de una manera terrible la vida del hombre la vida de la mujer promoviendo el orgullo el ego magnificando el yo soy magnificando el no te metas conmigo tú que sabes de esto tú que me vas a enseñar que acaso no sabes que yo soy una persona muy experimentada eso hace que entre en acción esta estructura cuando una persona comienza a defender su yo su ego a magnificar su yo es que yo 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 eso habla de que estás en un caminar muy escaso muy mísero por lo que dice ahí dice que estos reyes recogían migajas porque les habían cortado el pulgar derecho y el de la mano y el pulgar derecho del pie y todo eso tiene una aplicación y una explicación espiritual el quitarte la mano el dedo el pulgar de la mano derecha te imposibilitaba usar ya la espada te inutilizaban como guerrero o sea ya no podías tú pelear tus derechos entonces note como hay una aplicación espiritual en esto cuando tú promueves en tu vida el ego te inutilizas para ser un guerrero te inutilizas para ser un hombre próspero aprended de mí que soy manso y humilde dijo el Señor y hallaréis descanso para vuestras almas cuando tú promueves el protagonismo de tu persona entras a un territorio de escasez entras a un territorio de caos y lamentablemente esta estructura sigue trabajando queriendo afectar las manos y los pies de los reyes para que la persona se desanime para que la persona esté afectada en su pensamiento diciendo soy un limosnero no se puede está difícil es complicado ya estoy viejo ya estoy acabado y por eso el Señor dice entiendan que yo derramé mi sangre tanto la cabeza con la corona de espinas mis manos derramaron sangre y mis pies derramaron sangre para que ustedes cambien su mentalidad cambia tus acciones y cambia tu proceder en el caminar no debemos de creerle a esta estructura adonibesec no necesitas tú promover tu ego tu protagonismo o tu reconocimiento el que exalta es el Dios de la gloria dice que el que se humilla será y el que se enaltece quien quieres que te exalte Dios Él es el que debe decir este es mi hijo amado esta es mi hija amada pero que hace esta estructura enfermarte dañar tus manos dañar tus pies dañar tu mentalidad para que tu atmósfera tu entorno sea de escasez cancelamos en el nombre de Jesús vamos levanta tu mano derecha y di conmigo en el nombre de Jesucristo cancelo de mi vida todo ego orgullo arrogancia vanagloria fuera de mi vida soy libre gracias a mi Señor pero oiga esto gloria a Dios oiga lo siguiente por otro lado vemos el significado de que es una que es una estructura que promueve brechas cuando una persona es infectado en su ego es dañado en su ego busca a otro que esté en la misma situación para comenzar a hacer una división buscas a los que están infectados con ese mismo tóxico ah ya vi que fulano se enojó también oye que pasó con que te pasó yo vi que como que estabas ahí no si supieras y empieza la armonía entre comillas a fomentar una terrible rebelión y eso lo encuentra en Tito 3.10 y Judas 1.9 por eso hermanos cuando usted tenga alguna diferencia con alguien o cuando usted no esté conforme con alguien es mejor inmediatamente arreglar ese asunto porque perdonen la expresión que le voy a decir la semilla satánica quiere engendrar en la vida del hijo de Dios una vida de carencia o una terrible división como envió Dios a sus discípulos cada quien por su lado no de dos en dos mejor son dos no deje que lo quieran dividir usted no fue diseñado ni fue elegido por Dios para ser de esos que están en la iglesia de la hermosa hechos 3 pidiendo limosna o migajas no a usted Dios le ha dado manos y pies para administrar a manos llenas pensamientos sanos a manos llenas diga conmigo a manos llenas yo recibo a manos llenas diga con toda su fuerza tengo buen pensamiento para administrar lo que Dios me da porque es eso precisamente hijos es Dios quien te da cuando tú entiendes eso prepárate hijo porque te va a llegar a manos llenas prepárate porque te van a llegar buenas noticias prepárate porque vienen buenas noticias padre del cielo ya se los dije fuera todo sudario fuera toda venda de la cabeza viene otra estructura voy rápido porque se nos ha ido el tiempo hay otra estructura que también afecta las manos y los pies dice esto es interesante pero el tiempo se ha ido búsquelo en casa léalo en casa sólo le voy a dar la esencia de este mensaje Abner era un general que estuvo al lado del rey Saúl y había reconocido a David como el ungido como el rey que estaba en turno para esto ya Saúl había muerto fue y reconoció y se humilló delante del rey David reconociendo que él era el ungido del señor pero siempre en un espacio en donde hay personas colaboradores servidores siempre aparece la terrible envidia aparecen las discordias los malos pensamientos le informaron al otro general que estaba en turno con el rey David a Joab dijeron ¿quién crees que vino a ver al rey? y Joab dijo ¿quién? el general Abner ¿y qué cree que pensó Joab? ah ese me va a quitar mi puesto como tiene mayor experiencia me va me va a quitar mi puesto toques su vientre diga lo que Dios ha destinado para mí nadie me lo quita lo que Dios me ha confiado para mí nadie me lo quita tóquese la cabecita ubícate y menciona tu nombre ubícate ya te dieron tu porción están aquí eso hay que entenderlo porque muchas veces nos enfermamos por lo que vivimos en la estructura pasada Adonibesec quiero que me reconozcan a mí quiero que me vean a mí no vean lo que pasó aquí con esta estructura Joab se entera de que llegó Abner y entonces Joab de una manera tramposa mire lo que dice en el versículo en el capítulo 3.26 saliendo Joab de donde estaba David envió mensajeros tras Abner y que dice aquí en esto que subrayamos lo hicieron volver quien hizo volver Abner Joab lo hicieron volver toquese la cabecita una vez más y mencione su nombre ay quien te está haciendo volver porque hermanos muchas veces los Joab te hacen retroceder muchas veces los envidiosos te hacen retroceder muchas veces los traicioneros te hacen retroceder toquese la cabeza una vez más diga si Abner si ya hablaste con el rey vamos diga Abner si ya hablaste con el rey porque le haces caso a Joab no sé si me estoy no entiendo que acaso no se había ya reparado y restaurado y reconciliada la amistad entre Abner y David acaso David dijo ahorita llega el momento en donde yo voy a desquitar mi ira así dijo David no porque cuando se tiene un corazón como el corazón de Dios no se piensa con venganza ni se anida el odio ni se anida el rencor porque eso causa cáncer no sé rencoroso ni rencorosa porque crees que llegan los dolores de estómago y porque porque los intestinos se 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 el fluir de la digestión porque el páncreas se daña porque los riñones se dañan porque aparece el cáncer por la falta de perdón y el anidar el rencor es que es que esa hermana me la hizo ahora me la va y no le voy a hablar y le voy a pagar y va a haber el látigo de mi desprecio déjate de cuentos te estás haciendo un daño mi hijo es mejor que cambies te estás haciendo un daño a ti mismo joab tramposo envidioso inseguro que más usurpador porque ni siquiera le avisó al rey haciendo sus cosas ahí a espaldas del rey por eso la canción que entonó el rey david en esa en ese sepelio en esa en ese acompañamiento al al a sepultar a abner mire lo que entonó david entonó este canto fúnegre por abner decía había de morir abner como muere un insensato que le faltó a abner hermanos sabiduría le faltó sabiduría sus manos no las activó bien y sus pies retrocedieron para que regresas a abner hombre si ya te arreglaste con el rey que caso le haces a joab si estás bien con el rey porque le das crédito a las voces negativas de esta tierra porque miras para atrás te vas a quedar como la esposa de lot estático anclado no Dios quiere gente que vaya hacia adelante una cosa hago dijo el apóstol Pablo olvidando lo que está atrás me extiendo hacia adelante para llegar a cumplir la carrera del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho si o no versículo 34 mire lo que dice el rey David tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos amner no estabas atado eras un expertazo en la guerra eras un hombre con experiencia eras un hombre con la capacidad de estar al frente de los ejércitos como es posible que le creíste a este hombre eso es lo que sucede con muchas personas cuando tienes un avance tienes un ascenso tienes un logro vas caminando rumbo a tu objetivo pero un detalle una cosa ahí se te apareció en el camino y vas caíste como los que caen delante de malos hombres y todo el pueblo volvió a llorar sobre él una tentación una provocación una seducción te hizo retroceder que es aquello que te está queriendo que tú mires para atrás no mires para atrás hijo Dios quiere gente que mire hacia adelante no hasta el coro de un hermano que canta dice que ya lo pasado pasado o no y hasta pide un aplauso para el amor si o no para qué miramos para atrás y si alguien te recuerda tu pasado es el propio diablo el señor lo reprenda porque se acercará usando a personas para recordar tu pasado es que tú hiciste tú eras esto tú eras esto dígale a ese diablo sabes cuál es tu futuro el lago que arde con fuego ya sufre a mí nadie me va a detener a mí nadie me va a bloquear mi caminar porque estoy enfocado puesto los ojos en el autor y máximo exponente de la fe nuestro señor y salvador jesucristo vamos hacia adelante esto el tercer enemigo es la estructura jezabel y esto se está viendo en este tiempo con las voces negativas que se utilizan en esta afectación que está teniendo la tierra la famosa pandemia que cuando a una persona le dictaminan positivo a esa enfermedad lo miran como una amenaza de muerte miran como que ya se acabó el asunto y no es así esa estructura jezabel quiere desanimar quiere debilitar y quiere que dejes de hacer lo que te corresponde hacer cuando jezabel dictaminó y dijo voy a matar a elías elías se la creyó y comenzó a dejar su trabajo de profeta y dejó entrar la depresión dejó entrar el miedo en su vida dice que tenía miedo al grado de que se quedó atado espiritualmente y abandonó el discipulado abandonó el servicio dice que a su discípulo lo dejó ya no servía ya no profetizaba porque esta estructura es una estructura que amenaza y que quiere ver al ser humano rendido postrado debilitado encuevado y Dios le habla a su profeta y le dice que haces ahí elías si te di las manos te di los pies y te di un entendimiento y la boca para que profetices para que publiques las virtudes acuérdate como instruías a ese siervo que le le dijiste que subiera siete veces al monte para que viera algo elías tú has visto mi poder elías tú has visto mi gloria has visto cómo te respaldo haciendo descender fuego del cielo y porque una amenaza de esta te quita la fuerza si llegara a suceder que la vida se te es quitada tu traslado a la otra dimensión es real para mí el vivir y el morir entonces cuál es la preocupación pero esta estructura Jezabel quiere afectar la mente las manos y los pies porque cree que hasta los perros fíjese los perros no se tragaron la calavera los pies y las palmas de las manos los perros detectaron la estructura Jezabélica de cómo opera amarrándote las manos atándote los pies infectando tu cerebro por eso por eso el Señor aparece y termino con esto aparece en el evangelio de Lucas 24 31 24 45 y 24 32 y 44 aparece el resucitado el dador el dador de la vida el que tiene el dominio sobre todas las cosas el Rey de Reyes y Señor de Señores aparece abriéndole los ojos a sus discípulos levante su mano y diga conmigo abre mis ojos Señor quiero ver tus maravillas versículo 45 les abrió la mente vamos diga con toda su fuerza dame sabiduría inteligencia y conocimiento pero también les abrió las escrituras y dice que Él les dice en el versículo 44 esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en donde en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos que nos enseña el Señor que cuando Él resucita ve a sus discípulos atados intimidados encerrados bloqueados sin comprender cómo salir de ese atolladero y veamos lo que dice el versículo 38 porque está esturbado si vienen a vuestros corazones estos pensamientos una vez más tóquese su cabecita y diga Señor abre mi entendimiento abre mi oído mis ojos quiero caminar libre quiero vivir libre y miren lo que el Señor le dice a sus discípulos mirad mis manos y mis pies vean que yo ya pagué el precio de la redención vean vean que mi trabajo ha sido excelente la sangre fue derramada para la redención de vuestros pensamientos vuestras acciones y vuestro caminar pero no nada más con eso sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros y que derrame sobre sus vidas aceite y van a recibir poder para que caminen en esta tierra con una mentalidad poderosa ungida caminen con manos activadas con ese poder para ayudar para fortalecer para proveer porque el aceite representa una unción de prosperidad el aceite representa el tener en tus manos la facultad de producir sanidad al enfermo una persona ungida tan solamente con saludar o tocar al enfermo o al necesitado transmite vida transmite salud por eso los enfermos que estaban en casa dice que llevaban su ropa llevaban delantales para que los apóstoles pusieran las manos sobre la prenda de ese familiar y en el momento en que recibían esa prenda la salud la sanidad operaba en el enfermo todo eso esos recursos ese poder Dios lo ha entregado a su pueblo a sus hijos porque pertenecemos a un reino de sacerdotes pertenecemos a una descendencia a un linaje escogido a una nación santa pero todo está en que tú lo entiendas lo creas lo practiques y camines sobre ello no permitas que ataduras te tengan atado ahí incómodo con miedos ay y si y si y si me viene esto y si como tú eres hijo de Dios tú eres hija de Dios tienes en tu boca el poder de la vida tienes en tu boca el poder para cancelar para secar y destruir cualquier adversidad por eso oígame bien lo que le voy a decir cuando el pueblo de Dios se congrega no debe de estar con la boca cerrada cuando es el momento de cantar para qué crees que Dios te dio la boca y te dio los pulmones para gritar para decir gloria a Dios si los que están en el hospital le dijeran oye te vamos a dar oportunidad de que glorifiques a Dios y se te regresa el buen funcionamiento de los pulmones ¿cuántos creen que gritarían ahí? ¿usted cree que alguien que ocupa su boca para proclamar las virtudes va a tener bloqueos para que no siga adelante? no es el momento de aplaudir aplaude mueve las manos mueve los pies danza glorifica a Dios para eso te dieron el cuerpo para eso Dios te dio las fuerzas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas ¿cuántos pueden gritar? no permita un grito de gloria a Dios con fuerza ¿cuántos pueden decir grandes Dios? grandes Dios ¿cuántos saben chiflar? ¿cuántos saben cantar? ¿cuántos pueden decir el Señor el Señor es mi Rey mi todo el Señor es mi luz mi Rey el que me hace el que guía mis pasos el que extiende sus brazos el creador de los cielos de los cielos tenemos a un Dios grande poderoso majestuoso alto y sublime Rey de reyes Señor de señores levantemos nuestras manos y démosle gracias porque Él está con nosotros dígale a Dios gracias por la vida gracias por las fuerzas gracias por la provisión abre tu boca dale gracias a Dios gracias Dios gracias Dios gracias Dios bendito Dios porque todo lo que hay dentro de mí bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios Gracias por ver el video